Te dije o no te dije cuando debutaron las new jeans, aquí en México ya tenemos un grupo que se llama pantalones, pantalones de mezclilla, las jeans de los noventas, pero nadie hizo caso, nadie dijo nada, es que los coreanos viven en su burbuja, y esto no es nuevo chiquita, esto no es nuevo, esto viene ya desde la debut, que el público de Corea apenas se dio cuenta, pues bueno, es que mis comadres viven en su burbuja asiática donde las únicas y las perfectas son ellas, pero desconocen que allá afuera de ellas, de su país, hay un mundo entero, hay un universo, pasó un Big Bang, o sea no el grupo sino la explosión que dio al universo, entonces pues mira tampoco hay mucho que decir, yo creo que de este lado en los méxicos como que la gente se lo está tomando de broma, de whatsapp, de jijijijajaja, incluso las jeans, las JNS, el grupo mexicano dijo como ay ya ven, ay los copiaron, sabes como que están viviendo su momento, como que ya se lo tomaron muy relajado, no creo que vaya a haber un problema legal, lo dudo demasiado, porque además también son conceptos que se vienen repitiendo y son inspiraciones, entonces claro, siempre existe la opinión en las redes sociales como de que ay debiste haber dado créditos, y ya ven, los coreanos no son tan originales, pero todo dentro de eso, ay hay un chiquita aquí abajo, ay guácala que asca, y creo que es mío, jajaja, pero allá en Corea la gente si está muy atacada, allá en Corea como allá es donde está sucediendo todo el asunto de los dimes y diretes, pues claro allá en Corea mis comadres internautas se dijeron, ay como osas a decir que te copiaron para las eyelids, si tú le copiaste a las mexicanas, les copiaste, les robaste todo, el concepto, la idea, el nombre, los logotipos, los vestuarios, hasta las coreografías y hasta los colores en los discos, Mientras son pedazos, son manzanas, la Min Hye Jin y la Hy-Bee siguen bien prensadas y se están dando unos mordidones, porque ya llegaron a la corte, ah no supiste, déjame te cuento, ya llegaron a la corte de allá de Corea, ya fue la primera audiencia como de conciliación, Y entonces la Hy-Bee muy perrita, eso es lo que narraron los medios de comunicación allá de Corea, la Hy-Bee dijo, no pues es que ella hizo esto, hizo lo otro, se quiso llevar las acciones, quiso poner en contra de las New Jeans y dijo, dijo la Hy-Bee que supuestamente la Min Hye Jin adoptó esta imagen de ser la madre protectora de las New Jeans, Cuando la verdad y la realidad es otra, cuando, figúrate nada más hasta donde llegó la Hy-Bee, dijo que la Min Hye Jin se está inventando todo, que realmente la Min Hye Jin odia a las New Jeans y que nunca confió en su talento, Y que no estaba segura de debutar a New Jeans antes de cuando estaba en la Hy-Bee, dice tu tía, y luego dijo, ella está usando un chamán, ella está usando una bruja, y la bruja le está diciendo lo que tiene que hacer, y ella actúa conforme le está diciendo la chamán, a ella no toma decisiones propias, es una vieja hechicera, dijo la Hy-Bee, Y entonces, la corte de allá de Corea le dijo a la Hy-Bee, a ver, a ver mamacita, para tu carro, no guapa, no hagas esto así, así nos hacen las cosas, solamente atente a las evidencias y a las pruebas y a lo que es, a lo que legalmente vinimos de aquí, no vengas aquí a generar tu chisme, porque aquí no es el media play, le dijeron, bueno no le dijeron eso, pero si le dijeron como de que, a ver, a su equipo de abogados, porque tampoco fue como que fueron y se pararon al edificio de la Hy-Bee, Y le dijeron al equipo de abogados, aténganse únicamente a la evidencia, y aténganse únicamente a los parámetros de esta audiencia, que es como al, por lo que están demandando pues, no que anden mezclando temas, porque pues allá no es este, el programa de Pati Chapoy, dijo, allá si quieres hacer tu show, vete a México, ahí en el programa de Pati Chapoy. ¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yumi. Oigan, qué bárbara, la tercera ola de calor, miren cómo me tiene con los pelos por más, tengo las cuatro, bueno no, dos ventanas abiertas y la puerta, y nada más yo estoy sude que sude, Porque figúrate, ¿dónde crees que ahora andan acusando a la Min Hye Jin de haber copiado a un grupo mexicano de los noventas, desde el nombre hasta el concepto, las coreografías y los discas? Dice el público de allá de Corea. Seguramente tú ya sabrás lo que pasó este fin de semana, que pues la Dulce María, integrante de RBD, se hizo tendencia dentro de Corea, principalmente porque el público de allá de Corea comparó un outfit que utilizaba Dulce María por allá durante finales de los años 90 e inicios de los 2000s, de una blusita en triángulo, que se puso muy de moda en los México por aquellas épocas, y lo compararon pues con un outfit que utilizó recientemente una de las integrantes de New Jeans, este grupo que está en el ojo del escándalo gracias a la Min Hye Jin y a la Hy-Bee, que nada más no saben arreglar sus problemas a blanda, porque pues resulta que para mis comadres coreanas se rompió la burbuja, se enteraron que fuera de ellas hay otro mundo, se enteraron que fuera de ellas hay otros países, hay otros mundos del entretenimiento y dijeron, oigan, fíjense que allá las mexicanas también tienen un grupo que se llaman las Jeans, pero que el grupo fue de los 90s, 2000s, y que creen, pues esas otras pantalones de mezclilla, ya hicieron lo que están haciendo las New Jeans hace como 20 años, entonces las internautas coreanas dijeron, como, como crees, entonces la Min Hye Jin les copió a ellas, y el público de allá de Corea empezó a hacer un hilo, este tema se hizo tendencia a la Dulce María y las JNS viviendo su fantasía coreana, porque ellas tendencia en Corea, pero todo inició así, te voy a contar yo esto, porque seguramente allá afuera hay varias desubicadas igual que yo, porque cuando yo vi que Dulce María se estaba haciendo tendencia dentro de Corea y en la K-Pop, no entendía yo bien por qué, yo dije, pues ahora qué hizo, qué dijo, ay, porque esa señora probida también, mira, ay, no, ahorita nada más estamos hablando de ella en el canal por este asunto, pero la verdad es que, ay, no, y luego los RBD, cállate que los RBD también se traen, yo creí que era por eso, la verdad, cuando vi que dentro del K-Pop se estaba hablando de Dulce María, que varias páginas dedicadas al K-Pop empezaron a hablar de la Dulce María, yo dije, pues ahora qué pasó, porque ya ven que los RBD ahorita traen pique, traen pleito, después de haber hecho una gira exitosísima y de haberse jurado amor en el escenario, y ahora resulta que están peleadas, que no le hablan a la Anaí, que no la felicitaron en su cumpleaños, figurate que hasta salió el esposo de Anaí, que es un político a como decir algo, porque resulta que los otros RBD no me felicitaron a la mía Colucci, ay, no, mira, con la mía Colucci, no. Todo empezó por esta comparación que hicieron los internautas de allá de Corea, de Dulce María con el outfit de este triangulito, y la integrante de New Jeans, y de ahí empezaron también como a darse cuenta de ciertas similitudes que tiene el concepto de New Jeans, con el concepto de las JNS de las jeans, que fue un grupo femenino de pop mexicano, que tuvo muchísimo éxito durante finales de la década de los noventas y principios de los años dos miles, gracias a todo este concepto juvenil, fresco, muy dosmilero que traían, y a esta propuesta visual. Durante este periodo en la música mexicana surgieron varios grupos que tuvieron muchísima exposición, y fue el último periodo en el que los grupos coreografiados tuvieron mucho éxito en México, y todavía venían arrastrando éxitos como OV7, Kaba, La Jeans, La Factoría, bueno, que La Factoría no era coreografiado, pero sí eran grupos musicales como prefabricados un poco, pues sí, teniendo lo que hoy es el K-Pop. Si nos vamos un poquito, pues, al atrás del K-Pop, sabemos que esta industria de la música coreana está demasiado inspirada en la industria de los grupos de idols de Estados Unidos, que a la vez también influyó a la música mexicana en aquellas épocas. Para los que no sepan un poquito de cómo surgió el K-Pop, recordemos que antes del K-Pop la música coreana, pues sí, estaba evolucionando, estaba yéndose por diferentes vertientes, hasta que llega Lee Son Man. Ya había existido Seota G en Voice, pero llega Lee Son Man, ve una oportunidad, recordemos que Lee Son Man era un cantante, se va a Estados Unidos a hacer una maestría, observa cómo se comporta la industria de los idols en Estados Unidos, y trata de replicar ese modelo dentro de Corea, fundando SM2G. Si bien Seota G en Voice es considerada la primer boy band de idols de K-Pop, quien senta los precedentes para que la industria cobre muchísimo mayor fuerza y empiece a encaminarse a como la conocemos hoy, es SM2G, y ya después vienen las demás agencias, que empiezan también a hacer lo propio en diferentes ámbitos. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo por qué la Dulce María y las Jin se volvieron tendencia dentro de Corea? Pues recordarás que tanto la Haibi como la Minhae Jin, que es la, o era la CEO de Ador, se encuentran actualmente en una desgreñada, en un pleito que ya ha llegado hasta los tribunales de Corea, porque recientemente se celebró la primera audiencia. Todo esto es resultado de un pleito que se originó hace ya pasadito de un mes entre la Minhae Jin, la supuesta creadora del concepto musical de las New Jeans, y la Haibi, que es la etiqueta matriz para la cual ella trabajaba. Por su lado, Haibi justifica este proceso por supuestamente haber descubierto que Minhae Jin quería hacerle la gatada a la Haibi con las acciones que poseía de Ador. Mientras que Minhae Jin alega que todo esto inició por las quejas que ella manifestó ante Haibi, o sea, la agencia matriz, contra Banshee Hyuk y Believe Love por haber supuestamente copiado el concepto que ella había creado para las New Jeans y habérselo dado a las Ailid. O sea, básicamente, ella se estaba quejando de que Believe Love y el fundador de Haibi le habían copiado su concepto para dárselos a Ailid. O sea, que las Ailid eran una copia de las New Jeans. Aquí está la clave del por qué sucedió todo este tema esquizofrénico dentro de las redes sociales. Porque el público de Corea dijo ¡Ah! ¡Muy chingona tú, no! Estás culpando al Banshee Hyuk, a la Believe Love y a las Ailid de haberte copiado cuando tú le copiaste a las mexicanas. Oye, pues eso no se vale. Y entonces empezaron a hacer este hilo y se dieron cuenta. Esto yo ya se los había mencionado cuando recién habían debutado las New Jeans. Yo les dije, esto se parece un poquito a las Jeans de México. Pero era más como... Se quedó y era más como por el nombre. No había tanto todavía temas visuales y eso. Pero ahorita que ya lo ves, la verdad es que lejos de... A mí la verdad es que me pareció chistoso. Dije, ¡Ay! ¡Sí se parecen! Pero no es como de que ¡Ay! ¡Son una copia! ¡Cancelen y desan a las New Jeans! No, pues porque la moda de los 2000 estoy muy consciente que está regresando nuevamente. Y al final de cuentas, toda la música es una inspiración de alguien que ya lo hizo. Pero bueno, allá en Corea sí se atacaron horrible. ¿Por qué? Pues el público dijo, ¡Mira! Le copiaste hasta el nombre. Porque las mexicanas se llaman las Jeans y tú le pusiste a tu grupo las New Jeans. O sea, las nuevas pantalones. ¿Qué está pasando ahí? Luego el logo. Porque el logo de las Jeans de México, pues sí era como muy... Este concepto que adoptó Ador. Porque Ador lo adoptó no solamente para las New Jeans, sino en general para todo el tema visual. Para todo el brand visual de Ador. Y de las New Jeans adoptó esta imagen como muy de tipografía de los 50's. Muy de esa época. Entonces, en su momento las Jeans también, su logotipo era igual. Y entonces el público se dio cuenta que las Jeans mexicanas, conforme hacían un lanzamiento de un disco o de una canción, su logotipo iba cambiando de colores. ¿Y qué creen? Pues la Min Hejin también lo hizo con las New Jeans. Cada comeback era el mismo logotipo con la misma tipografía, pero iba cambiando los colores. Entonces el público dijo, esto ya es mucha coincidencia, ¿no? Y luego Traca, que el tema de los outfits... No, y luego la coreografía. Eso sí yo no había visto. Y yo dije, ay pinche Min Hejin, si te mamaste. Por lo menos le hubieras dado crédito a las otras. Porque resulta que hay una parte de la coreografía de las Jeans de México. Donde ellas hacen así, y hacen aza con el cabello, y se juntan y así. ¿Y qué crees? Que las New Jeans también lo hacen. Y luego cuando salen grabando... ¿Ven que uno de los videos de las New Jeans sale una de ellas grabándolas? Pues las Jeans de México también ya lo habían hecho en una de sus canciones y en una de sus videos musicales. El público dijo, no, oye. Pues si estamos jugando a señalar a ver quién copió a quién. Pues la primera fuiste tú, porque tú le copiaste a aquellas, a las mexicanas. Y pues eso no se vale. Si vas a reclamar es porque es 100% original lo tuyo. Y luego, porque cállate, esto sigue. El público dijo, mira, además copiaste hasta los peinados. Estamos conscientes de que la moda de los 2000 está regresando. Y toda esta parte 2K se está poniendo muy de moda. Los lentes, muy así de los 2000, todo el tema cromático. Porque durante los años 2000, en moda, en colores, en conceptos visuales, en cosas así de diseño y todo eso. Se puso muy de moda todo esto que era muy brillante. Como que todo lo sintético. Sí, en los 2000 se puso muy de moda todo lo sintético, todo lo artificial. Entonces todas estas texturas brillosas, cromáticas, color plomo, dorados, platas. Se puso muy de moda. Y ahorita está regresando demasiado eso. Entonces el público dijo, estamos muy conscientes de que al final de cuentas la industria de la música va tomando referencias del pasado. Pero pues tú les copiaste el outfit, el peinado, las coreografías. Porque una de las integrantes, te digo, compararon a la Dulce María. Y luego con los peinados que utilizaba Dulce María también y que los utilizan las New Jinsu. Y luego que otra de las New Jins con unos chonguitos así como de Puka. Ah, pero si le vamos a copiar. Bueno, pero Puka también le copió entonces a las New Jinsu. No, porque el peinadito de Puka es muy de China, muy oriental. Ese sí es de allá, ese no. Puka original. Pero ese peinadito como así. ¿Por qué? Ay, cállate. Oye, a ver si es cierto. En los 2000 se puso muy de moda cargar palillos chinos las chicuelas. Ay, qué fantasía. Ojalá tuviera yo el pelo largo. Si quiero tener el pelo largo para poderme hacer un chongo así. Y ponerle mis dos palitos chinos. Ya ves que mis comadres, las pantalones nuevos, han estado utilizando mucho este concepto visual de contraste de colores. De... ¿Cómo se llama esto? No se llama contraste. Se llama inversión de colores en tonalidades azules. Que hace referencia a su nombre. New Jins. Al color de la mezclilla que es el típico color azul como bastante intenso. Entonces, las New Jins habían estado utilizando en varios de sus lanzamientos, en varios de sus conceptos. Esta contraposición de colores donde a ellas se les ve en tonalidades azules. Y que se dan cuenta que las jeans de México también ya lo habían usado. Y en sus discos. Y luego sus discos se parecían mucho la parte de adentro de la carátula de sus discos. Aparte del póster del empaque. Como te digo, lejos de decir. Ay, qué copiona la Minghe Gino. ¿Por qué esto no es en contra de las New Jins? Porque al final le cuentas. Por más que la señora las quiera. Y diga. Ay, yo las protegía. Y así, ya está. Pero pues su trabajo como directora de la agencia. Era que el grupo tuviera éxito. Y entonces ella creaba los conceptos. Y las chicas se tenían que adaptar a ese concepto. No sé si sepan. Pero hay una controversia dentro. Hay muchas controversias en Corea ahorita. Ya salió un documental hablando del tema del Burning Song. ¿Se acuerdan? Y mencionaron en el documental. Qué tan importante fue lo que hizo Kuhara en su momento. Que Dios me tenga mi comadre en su santa gloria. Y entonces ha vuelto a salir el tema de Songri. Luego este. Kohei Sun también se hizo tendencia. Porque estaba viviendo en su coche. Luego de que el tema de las cantantes. Porque no sé si se acuerden que cuando se presentó. Yo sé que parecía que me estoy saliendo del tema. Pero sí lo voy a hilar. Cuando Lee Serafim se presentó en el Coachella. Se empezó a hablar del talento vocal. Y esto dio a pie que se abriera un debate. Acerca de cómo las agencias de K-Pop. No le están poniendo atención al talento vocal. En esta última generación de la K-Pop. Y entonces salió una integrante de un grupo. De la cuarta generación. Que ya no está promocionando. A hablar de por qué. Existen estos problemas. A la hora de cantar en vivo. En un escenario. Y no tiene que ver directamente. Con el talento vocal de las integrantes de un grupo. Sino que son varios factores. Y que ni siquiera el tema del baile. Es un factor importante. Sino que ella reveló. Como las miembros de un grupo. O los miembros de un grupo. Están sujetos a una agencia. Y esa agencia lo que se encarga. Es de generar ganancias a través de la música. Y para eso. Pues la música es un negocio. Y como todo negocio. Hacen evaluaciones. Hacen estudios de mercado. De qué es lo que el público quiere. De qué es lo que el público está escuchando. Y con base en eso. Toman decisiones para hacer canciones. Las canciones que hacen para los grupos. No están basadas. En cómo se amoldan las voces. De las integrantes a una canción. Sino que la canción está pensada. Para que suene. Sin importar el rango vocal. O el desempeño vocal. O el talento vocal que tengan las integrantes. Entonces al final de cuentas. Las integrantes. Tienen que buscar la mejor manera de adaptarse. Y si no logran adaptarse. A la hora de la grabación. Una de las cosas que reveló esta integrante. Que pasan a la hora de las grabaciones. Es que los productores dicen. Ah. Si no la puedes cantar. Lo vamos a arreglar. Con autotune. Con tecnología. Con IA. Para que suene bien. Y el problema viene a la hora de presentar las canciones en vivo. Que pues las canciones no están pesadas. Para amoldarse a las cantantes. Sino que las cantantes. De tengan que amoldar a la canción. Y reveló que ese es uno de los principales. Factores que afecta. A la hora de una puesta en escena en vivo. Esto habla justamente. De que al final de cuentas. Sigue pasando lo que ha pasado toda la vida. En el K-Pop. Los idols son marionetas. A disposición de una agencia. Y que tienen que hacer lo que las agencias digan. Entonces. Esto no es. Este tema que ha surgido en redes sociales. No es para señalar a las integrantes. De decir. Ah. Y es que ustedes. Tú y tú y tú. Le copiaron. No. Sino más bien es. Para decir. Quien está detrás de ellas. Ah. Min Hye Jin. Ah. Pues está la que se está quejando. De que le copiaron. Pero pues ella copió primero. Eso es lo que está diciendo el público. Allá en Corea. Porque aquí en México. Fue como. No mames. Copiaron a las Jin's. Entonces. Ha sido como si. Un tema de debate. De dentro de Corea. Y hay quien. De este lado del mundo. Lo que ha estado sucediendo. Es más como. Bueno. El K-Pop. Está perdiendo un poco su esencia. Y se está globalizando tanto. Que pues. Ahora mira. Lo que ha estado sucediendo. Mira. Que si es verdad. O no. Quien sabe. Solamente la Min Hye Jin. Ha de saber. Si es verdad. Este. Si si se inspiró en ellas. O no se inspiró. O. Es todo coincidencia. Son muchas cosas para decir que son coincidencias. Yo. Intuyo que si sabía. Y como el K-Pop. Últimamente. Cobró mucha fuerza en Latinoamérica. No dudo. Que en su búsqueda. De Min Hye Jin. Por conquistar el público latinoamericano. Haya dado. Porque ya. Porque ven que. Porque ven que la Min Hye Jin. En todo este proceso. Del pleito que tiene con la Hy-Bee. Mencionó. Que ella hizo todo un trabajo de investigación. Para poder crear el concepto. Que le iba a dar. A su grupo. Que son las New Jin's. Y en aquellos años. Cuando estaba desarrollando. Esta investigación. Porque esto no viene de ahorita. La misma Min Hye Jin. Dijo que esto lo viene trabajando. Desde hace. Muchísimos. Muchísimos años atrás. Incluso. Antes de siquiera. Pensar trabajar para Hy-Bee. Seguramente. Ella se dio cuenta. Que el público latinoamericano. Mexicano. Y de occidente. Era un público. Potencialmente. Importante. Y que a futuro. Seguramente. Iba a crecer mucho. E iba a representar. Un eslabón muy grande. Para el K-Pop. Y en esa búsqueda. Y en esa investigación. No dudo que se haya topado. Con todo este. Bagaje musical. Que tiene México. Y entre esos. Pues no dudo que si se haya encontrado. Con las Jin's. Si la Min Hye Jin. Porque no. Porque no han abordado este tema. Pero si la Min Hye Jin. Sale a decir. Ay no. Que esto hay coincidencia. No sé. Yo no le voy a creer. No, 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 no. Porque si hizo su investigación. Y si hizo su trabajo. En algún punto. Se tuvo que topar. Con la música mexicana. Porque para ese entonces. El mercado mexicano. Era muy importante. Para el K-Pop. Y estaba. El K-Pop. Con miras. A llegarle. Al público mexicano. Por eso no dudo. Que si haya tomado inspiración. De Jin's. Para decir. Como logro llegar. Al público mexicano. Pues con una fórmula. Que ya haya funcionado. Allá. Y que además. Yo le pueda sacar. Mucha ventaja. Y explotarlo. A nivel internacional. Y dijo. Este. Nombre en inglés. Concepto de los 2000. Traca. Ya funcionó. Yo. Si. Mira. Hay de mi. Te vas de acordar. Pero pues. Bueno. Hasta aquí el video. Del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides. Escribirte a este canal. Activar la campanita. De notificaciones. Acá abajo en los comentarios. Tú dime. Qué opinas de todo esto. Crees que. O crees que. Todo fue. Azares del destino. Y su chamán le dijo. Uh. O tal vez. El chamán le dijo. El chamán le dijo. Uy. Mira. Fíjate. Échate un clavadito. Allá en la música mexicana. Del éxito. Dijo la chamán. Yo te voy a echar el hechizo. Pai de limón. Como dice Minerva McGonagall. Pero bueno. Nos vemos. Hasta la próxima video. Bye bye.